Hola que tal amigos, soy Almeca NMS Informática Español, bienvenidos a una nueva clase, nuevo video Vamos a una herramienta de Google, de Drive, como solucionar es El detalle del almacenamiento lleno, recuerden que la versión gratuita de Drive Solamente tenemos 15 GB para almacenar tanto en fotos, en correo y en archivos de Drive Realmente lo que más se ocupa por lo general son el Drive Aquí como vemos a mí se me está llenando, ya tengo el 95% y tengo ya 14 puntos, ya llegaba Ya queda muy poco, se va a hacer saturar ¿Qué pasa si satura? Pues si llega a los 15 y llegaba ya no vas a poder recibir correo No vas a poder almacenar ya ningún archivo, ni tampoco las fotos se van a guardar automáticamente Las fotos de Google Forms Si le damos aquí en comprar almacenamiento, estos son los paquetes Aquí vuelvo a decir que tengo el 95% de almacenamiento Y me hace una oferta especial Aquí tú puedes checar qué es lo que está usado, es lo que les mencionaba Drive siempre es lo que más ocupa espacio Gmail y Google Fotos realmente no ocupa mucho Y aquí te maneja los planes, un plan con descuento Sería antes de 4 pesos por mes O 340 por año Son 100 GB, la verdad es una buena oferta Pero si no quieres pagar, ¿cómo le puedes hacer? Te recomiendo crear otra cuenta de Gmail Yo aquí tengo esta cuenta alterna Donde también tiene mi nombre y todo, es un código de hecho muy similar Y aquí lo estoy utilizando para respaldar algunas cosas que Bueno, no son digamos tan esenciales en la cuenta principal Y solamente me están ocupando espacio Aquí puedes crear una carpeta, no sé, de respaldo Algo así le puedes poner Y aquí en esa carpeta empiezas a meter todos los archivos ¿Cómo los descargas? Supongamos que esta carpeta tiene las presentaciones con dispositivas que guardas Es una recomendación como maestro Esas presentaciones que tienen muchas imágenes Que son muchas Son las que ocupan mucho espacio Por ejemplo, supongamos que esta de diseño curricular 2 La quiero descargar Para eliminarla de aquí y mandarla a lo que es el alterno Y posible ver que no las tengas repetidas también Aquí de hecho te voy a usar repetidas Una solución es borrar las que las cantan Si son muy importantes Las puedes pagar también en una memoria En un disco duro externo Para que las puedas tener Y si las vas a desocupar No las tengas que volver a realizar Y esto ya simplemente Pues los vamos a arrastrar Para la carpeta esa de respaldo que hiciste Se van a empezar a subir Y acá de la cuenta principal Pues ya las puedes eliminar Es lo que se puede realizar Si no quieres comprar ese plan También te recomiendo limpiar el correo Los correos no deseados Los correos que no has leído Los de promociones, notificaciones, etc Las puedes borrar para que no te den espacio Pero realmente todo el detalle está en Drive Es donde se acumula más Los archivos Que hacen que se te acaben los 15 llegados Saludos Y que estén de lo mejor Hasta el próximo video Saludos a más informática de España ¡SUSCRÍBETE! Gracias.